Vale gente, vamos a jugar al Umba Kingo, voy a grabarlo por los dos lados Vale, estoy grabando por el OBS y por el Streetlabs OBS Para tener esto, vamos a jugar ¿Esto qué es? Las partidas Este libro pertenece a... Tu puta madre No, no ¿Se ha parado esto? Un momento gente Un momento mi gente ¿Por qué se ha quedado parado esto? Lucha breve Pongo la pantalla y ya está Es que se ha rayado esto, ¿no? En el Gracias Melina por el hostillito, mi vida Ese juego lo vi Eh, pues Un momento gente La review de esta semana en principio va a ser de un packing, ¿eh? Os aviso Ahí, van a ver si Es todo cuqui Como tú ¿Y este juego de qué va? De ordenar cosas Eso he escondido ahí ¿Esto qué es? ¿No puedo girar? Pero está afuera ¡Coyo! No me va a sonreír Tiremos los teos de cabeza Solo Eh Ah, que aquí hay estantería también Ah, que aquí hay estantería también Coño de la madre Pues gente Pues gente ¿Qué es esto? ¿Esto que es un suposito? Ah, no Pues tienes más juguetes el puto niño Pero, ¿cuánto juego? Pero escúchame ¿Esto que es la casa de mi abuela? ¿O es la casa de un niño? Por favor Por favor Pues si tiene 70.000 juegos de mesa El que juega mi abuelo Dios mío A veces ya no sabes Dónde ponen tantas cosas Bueno ¿Esto qué es? Hola, qué guapo Ah, que giro con esto Es que hay una mesa aquí Coño, no la había ni visto No la había ni visto Vale, voy Ay, puta madre Claro Otro peluche ¿Esto qué? Pero como tiene tanto jugu... ¿Ya está? Ah, no Pero es que tiene como muchos juguetes, ¿no? Porque una cosa es que tenga juguetico Y otra cosa es la barbaridad Hasta que estás teniendo ¡Una comba! Otro libro Pero bueno Espera Ahí Ya optarás el niño Por el peluche Hombre, no Pero cuánto Cuántos juguetes tiene este cabrón Ya, vale Oye Ya, si no Si tiene 70.000 cosas este niño Joder ¡Otro! Oye, porfa Estos diógenes, ¿eh? Estos diógenes Pero bueno Pero bueno Huele otra Pero bueno Pero cuántos peluches tiene Sí, hombre Sí, también Radio Cassette ¿Esto de las Cassettes? ¿Pero de qué años este juego? O sea ¿En qué época está basado? Ahí ya no ha caído Ah, mira Ahí Puto Tío ¿Para qué? Ahí ¡Ole! Gente ¿Qué pasa? ¿Por qué me dice que no? Ahora que es un póster Por puta madre ¿Y esto qué pasa? ¿Pero qué pasa con esto? Con el cajón abierto Y esto abierto Como podía ser perfectamente Mi cuarto O sea, literalmente Mi cuarto Por si mi propio cuarto Bueno Mayo Del 97, ¿eh? Cuidado Pasado, ¿eh? 2004 Empiezo a oler a sobar A ver No, a ver No Vale, digo Vamos a hablar de esto Un montón de ropa hace una semana Claro O sea, esto no es A ver, tú pa' empezar Se puede girar En plan De que sea De forma real Cuadro Ahí De furro Es un furro Es un juego que va de vino ¿Pero cómo tienes el...? ¿Por qué tienes el cepillo aquí? ¿Por qué...? Aquí está el baño aquí ¿Dónde cagos? No sé, espérate Pero, gente Esto es una puta guarrada Aquí es toda la casa ¿Esto qué es? Yo lo tendría así, ¿eh? Gente, yo lo tendría así Mira, voy a esconderlo Ahí Es que yo lo... Yo lo tendría así El streamdex Vaya streamdex, ¿no? Joder, el que tengo yo Tía Todos los libros arriba Pero... Es artista El niño ahora Ah, es artista Esto aquí Para que moleste Eso ahí Pantalón Abajo Este a mano Una zapatilla Esto lo meto ahí, tío Sí Ah, la otra zapatilla Una bota Aquí se mueve la cámara ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eh! Gente, no miren Espera, bueno Esto es los cajones Gente, no miren Oh, no No miren, gente No miren La Game Boy Pero aún estás con la Game Boy Aquí Es una chica Claro que... No sabemos Ciego los peluches ¿Eh? Muy bien Eso suena en Tai Es que yo tendría el material ahí Es que es donde Pero está archivado Un momento Un momento Voy a ponerlo aquí Un momento La percha hasta se puede quitar ¿No? Vale Eso ahí, ¿no? Otro peluche Claro, o sea, quiero decir Se ha quitado el peluche de la rana Son braguitas Braguitas Aquí está la cocina Aquí Madre mía Pues no hay cosas aquí Ahí Pero cuántas bragas tiene esta niña Son cafetines ya esto Madre mía Pues no tiene cosas Proceso en la ducha Bueno, un rato estaba en la ducha No nos dejará, ¿no? No nos va a dejar ni de coña Porque son la ducha Al rato Ah, cambia de pose Qué guapo ¿Qué es esto? La alfombrilla Terrible Cuánto le difícil es Ah, que no te... Oh, qué guapo No, lo del DAF No se puede poner encima del armario Pero bueno Andan y hay cosas aquí Pero bueno Esto al lado de la cama Tengo que meterlo allí El tubo de pintura A lo mejor no es pasa de dientes Claro, pero Entramos en la misma tesitura Lo vamos a poner ahí Pero no sé Está escondido Oye, buena Kami, ¿eh? Otra vez Ah, se pueden apilar Cállate Yo lo tendría así No es broma Joder, los recuerdos del viaje del abuelo Ah, pero esto no... Ah, sí Ok Es que es el pijama, gente El pijama tiene que estar al lado de la cama, ¿no? ¿Dónde ponéis votos del pijama, gente? Vosotros el pijama lo ponéis... Ah, no hemos encontrado otra bota, por cierto Estará aquí Bueno No quiero hacer ningún comentario ¿Esto es una toalla? A ver, esto tiene que ir aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, yo duermo completamente ¿Pero esto qué es? ¿Un desodorante? ¿Pero es que el desodorante? No tiene cajones este baño ¿Está aquí? No hay tope tres ¿Pero? ¿De a gustito esto? Que no sé qué es eso ¡Un nuevo meco! ¡Taxa! ¡Museles a polo picao! ¡Mia familia! ¿Qué lo qué? ¿Qué lo qué meco? ¡No cabe más cosas ahí! ¿Dónde? ¿Aquí encima? ¿Qué no se puede? El de recambio encima Siempre Tampoco Claro, ya ¿Pero dónde pongo los tampones? Que no puedo Dentro Es que no No hay tantos huecos No haya Si hubiese aquí un armario Detrás de esto No se puede Esto aquí Aquí perfectamente Es que mira, tú fíjate La de cajones que tiene aquí Es que esto tiene que estar aquí ¿Y de dónde pongo los tampones? A ver Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Sino que ¿Qué es lo que? Aquí en el hospital Pero estás bien ¿Es porque te ha pasado algo? Llevo un kilómetro de dar vueltas Hostia ¿Estás en rehabilitación? ¿O algo parecido? Suka ¿Esto qué son? ¿Las cenizas de la abuela? El trapito Aquí Siempre O sea, es preciso poderlos poner dentro Literalmente es el juego De lo que hago yo Me agrada Yo hago lo mismo Aquí Perfecto Aquí Gente, que no os digan Aquí Que no os digan No tenéis que montar Un PC gamer ¿Eh? Encima del avitro Este sonido es satisfactorio Vamos a disfrutarlo Que haya su momento Es satisfactorio Me tenía que operar una cosa ¿Pero estás mejor ya o qué? Si, no Este, este daño es un desastre ¿Qué es? ¿Un trago? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, mierda? Gracias, Anthony Escúchame, ¿qué haces, tío? Date quieto, por favor No me agrada ¿Qué haces? Date quieto, por favor ¿Sabes qué es un problema? Date quieto ¿Qué haces? Me oponente poner esto Ahora estoy en el cuso Esto aquí No sé ni qué es esto La olla ¿De dónde pongo la olla? Uf La rítmica Claro ¿Por qué esto? Estoy aquí arriba Donnie Por eso no lo llega Págate una cena a mi nombre A mi salud Lo haré ¿Cómo se nota que ya ha recibido el cheque? Ha cobrado Vasico Vasico Oh, eso son Estos son los vasicos de ¿Sabéis los vasos estos que sacaban? Que vaya cuchillo, coño Con esto pueden matar a una persona Dios Los cuchillos Los cuchillos Los vasos que Que daban con el Con el En el McDonald's de la Coca-Cola ¿Os acordáis? Los llegaste a tener esos ¿O qué? Yo sé que no caben más cosas aquí A ver, las cenizas de la abuela ¿Dónde las pongo? Es que esto no es muy ingeniero Este aquí Vamos a ver 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 ¿Qué haces? Vamos a ver Aldoni Castillo Ya Stop Pujas cejabeo A ver Por favor Ya está Este mes comemos, familia Amigo Aldoni, por favor Sufro de verdad Sufro de verdad De verdad O sea, mil gracias de corazón Te quiero mucho O sea, agradezco mucho El apoyo De verdad Lo sabes Gente, pues Vais a salir todos En el vídeo De la semana que viene Los créditos Es así Es que no sé qué decir Muchas gracias, mi niño Con esas seis subs O sea Ha cobrado Se nota No puedo pasarme más Joder, tío Que yo con que venga Si me insultes O me saludes Me vale A mí me siento y ya está Muchas gracias, rey Tío Gente Ayúdame Ayúdame, por favor A ver A ver A ver El cuchillito este Ahí ¿Y qué? ¿El arbitero dónde? ¿Cómo? ¿Me regalan una sub Sin estar sub? Dice ¿Que regalan una sub Sin estar sub? Un día Sí, tío Un olillo Si quieres Vamos a ver Gente Vamos A ver Vamos a ver A ver, gente Vamos a ir parando Un poquito No se gasten dinero Estoy jugando Un puto juego De ordenar la casa Jaque mate No se gasten dinero Por favor ¿Vale? No se gasten dinero No es preciso Con que ustedes Vengan aquí Y me den conversación Soy la persona Más feliz del mundo Lo agradezco enormemente Gracias No se gasten dinero Por favor Que cuesta de ganar No se gasten dinero Utilicen sus Cuentas de Prime No se gasten dinero Por favor Los voy a matar Pick up Pick up Pick up Pick up Labán Ese es tu regalo de navidad Me vale Creo que alguien quiere que llegues a las mesas del sur del mes Espabilo una mejilla Espabilo una mejilla Gente, esto, por favor, eh Parker, voy a ir a tu casa Primero, voy a dar un beso en la frente a tu madre Que le quiero mucho Y segundo, te voy a partir las putas rodillas Estate quieto Estate quieto Ya está Esto aquí La puta bota, gente ¿Pero qué es esto? Ya está, me paro Muchas gracias, rey Usión Suprema aquí Voy a ir a tu casa, te voy a comer el pito Y te voy a meter una puta Básicamente Bastante Hostia, es muy sed Hostia, mira Pero bueno, gente Que no puedo meter tantas cosas aquí Pero que no caben tantas cosas aquí Más cucharas Están sucias Bueno, ya sé que están mal puestos Esto nos ha jodido Eh Esto va aquí ¿Qué? A ver, no A ver, no A ver, no Los vasos me suscribo Este mes ¿Y esto qué es ¿Y esto qué es? Esto no sabe ni Ni qué ha hecho el juego No sabe ni lo que es Las cenizas de la bola Aquí en la cocina Bueno Pero que eso no lo puedo poner aquí ¿Dónde lo voy a poner? ¿Y esto aquí? Tiene puta idea Que ha hecho el juego Claro, claro Ahí quiero llegar ¿Pero cómo que? Vamos a ver Hay un hueco ahí ¿Y esto dónde? Pero ¿Cómo que para aquí? ¿Pero y esto dónde? ¿Pero dónde mierda Voy a poner esto? Mete cosas en el horno Que no hay horno Tampoco Este está bien ya Claramente esto No está en su sitio Tampoco Bueno ¿Y esto dónde va? Si es que esto es una espátula Gente Pero ¿Pero dónde pongo la espátula? Pero ¿O un calzador? Yo que sé Mira, has tenido el ángulo aquí arriba Esto me cabe aquí Aquí te galletas Bueno Esa será tu opinión Gente, no sé dónde poner esta mierda Suscribete a este nuestro canal Queremos un poco y mejorade Sede mejor y sobre todo mejorade que hola Islancio Eh, duras palabras Muchas gracias niño por esos 100 bits El Me va a poder ¿Queréis que aquí no cabe esto? Duras palabras de parte Pero es que esto no pongo Pero es que esto no pongo Aquí está mal Aquí tampoco Lo pongo Claro Aquí está mal Aquí está mal Cajón Que no, que no, que no puedo Este es el cajón ese ¿Y esto dónde lo pongo? Aquí no es Esto aquí Ah, esto de aquí arriba está bien Pero ¿Cómo llegas ahí? Una cosa te voy a decir Para que en todos esos computas tengo Díselo, díselo, díselo Aquí no Aquí no Que no puedo Es que no puedo, gente A la puta basura Perfecto, aquí la bañera Perfecto Gente, ¿dónde pongo esto? Que no, que no puedo Que no puedo ponerlo en ningún lado Tócate los huevos Tócate los huevos Gente, se ha hecho otaku Gente, se ha hecho otaku No me jodas Se ha hecho otaku Se ha hecho otaku Se ha hecho otaku, gente Le perdimos Con eso tenía figuritas Llego a los crotos En la modesta habitación Sí, sí Se ha hecho otaku, gente ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero que colecciona bichos Además Hostia Pues no tiene cosas aquí Mi prima Listo Madre de la vida La Antonia más inquisitiva Mira que colecciona Juego de rol Cosplay Una pecera ¿No está tu casa? Joder Sí, así es Es mi casa Claramente va ahí Hostia Juego de casa No te has hecho Para que luego mi madre diga Que no ordeno la casa Lo estoy viendo Anda Esto con lo jueguito Hostia Mira un cuadro De los de Nexo Es una GameCube Eso, ¿no? ¿Pero de qué año es esto? Se supone que este año 2004 era, ¿no? Es 2004, ¿no? 2007 ¿2007 una GameCube? ¿No? ¿No? Pero no tengo que fregar Yo, ¿no? Otra vez Las cenizas de la abuela Me gustan mucho Los sonidos, eh, gente Me gustan mucho Mucho los sonidos, eh Yo tenía una Yo nunca tuve ¿Qué es eso? ¿Cómo me voy a... Aquí ¿Qué verga es esto, gente? Son imanes Son imanes Es un imán Es un imán Un koala Te cagas Un imán de koala Una abranada Estoy super puesto Lo que pasó Estoy puestísimo En el juego Lo habéis pasado ya Dejó de puta Esto de aquí No puedo abrir la nevera La casa está guapa, eh En verdad Esto es una togalla Esto es una sandwichera, ¿no? ¿O qué es? Es que esto de tenerlo aquí abajo No es muy higiénico ¿Sabéis lo que quiero decir? Esto en el baño Mete los tos En la nevera Me gustaría un poco Me gustaría un poco Estos son los estropajos Tío, no cabe en ningún lado Esto es una mierda Por cierto Por cierto Tu tatuaje nuevo Parece una saponita blanca Del Dark Souls Me agrada ¿En serio? ¿Esto dónde lo hemos puesto antes, eh? ¿Te mola antes de ver el tatu? Está chulo, ¿no? Yo creo que está guay Hostia, perro ya Aquí no hemos puesto el resultado de chapa Eh, cosa de chapa Si no he visto el tatu Cosa de chapa Lo ha subido él Es su tatu, gente Yo ahí No tengo que hacer nada Lo ha hecho él Aquí, va a quitar Para los sobacos Cortaguñas Esto siempre fuera No, bueno Podemos hacer así Y esto ahí Saponita blanca Ahora me lo miro Cuando termine esto O sea, el nivel este El de sobrante Yo personalmente Lo suelo meter en los estos Pero no cabe Voy a ponerlo aquí Lejos Porque vamos a tatu Perdón Esos cepillos los utiliza ¿Hay putos alguna vez? ¿Tan grandes? ¿Qué es? ¿Un mamut? Gemma del alma de Sky Mira los hombres Ahí Ahí ¿Y esto qué es? Yo lo uso para metérmelo Por el ojal ¿Y qué tal? O sea, en plan ¿Tú lo recomiendas? Yo es que no No estoy muy puesto, ¿eh? El de sobrante Tú no lo usas Eh, bueno Esa es tu opinión Esa es tu opinión Esto aquí ¿También? ¿También? O la luna O la luna ¿También? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, la diacema tiene que ir encima del gorro, ¿vale? Yo os lo digo. No más cosas ya, ¿no? ¿Cómo que no puedo...? Gente... Bueno... ¡Aquo, Megafor! ¡No cabe en plano! ¡No cabe en plano! ¡No! ¡No! ¡Y qué! ¡Ya! ¡No cabe en plano, gente! ¡No cabe en plano! Es que estoy plegado para abajo. Espérate, el de Elmo no. Elmo iba... Pero habéis canjeado Kure y Elmo. Kure y Elmo no puedo. Kure y Elmo no puedo. Debo ver el de Elmo, porfa. Solo se puede un disfraz, gorros, así, lo que... Bueno, lo que queréis. Pero disfraz solo se puede uno. No me puedo poner dos a la vez. Haz un zoom dramático a tu cara. ¡Ya para paja! Odio mi vida. Odio mi vida. Odio mi vida. Bueno, voy a seguir jugando. Eh... Yo ya. Pero... Anda, mira. Mira, dinatono. ¡CANJEUS! Venga, gente, disfruten. Disfruten lo canjeado, eh. Pero, un momento. ¿Esto qué son? ¡Dámelos a mí! ¡No, no! Pero, ¿dónde pongo? Pero, gente, que es que esto... Tengo que ponerlo aquí. Me explico. La toalidad gráfica tiene que estar aquí. No cabe. No puedo guardarla. Lo puedo hacer así, ¿no? No. Me muero, eh. Tengo constipado, gente. Ah, y esto lo metería aquí. El material dibujo ahí. Hay algo que tiene polvo. Me está dando alergia. No sé lo que es. Hostia, la... ¿Loco? La gorra de... Tú sí que tienes un polvo. ¡Ochia! La gorra de caja rural, eh. Acuño, que hay cajones aquí. Cada vez que esto no va a muerir un niño en Kenia. Río. Me enteré. Gente, me pueden ustedes hostear, eh. Gratis. Si me hoste... No, la percha ahí no. Si me hostean ustedes, es gratis y es una forma de puta madre de ayudarme. De verdad, eh. ¿Un frisbee? Un frisbee. Nadie mimo. ¿Esto qué es? Pero unos cafetines, ¿esto? ¿Qué es eso? Ah, unas zapatillas. Hostia, tú. Ahí. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Hostia, perro. Hostia, tú. Me está dando la energía que te cagas, gente. No, quiero eso ahí. ¿Puedo apilarlos y luego ponerlas? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Qué hijo de puto! ¿Cómo les gusta a ustedes pasarse conmigo? Yo aquí, sufriendo. ¿Pero qué? ¿Una esterilla? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿El juego de la casa de la madre de Nomi? ¿Se va a hacer pilates? Si es Otaku. El personaje es Otaku. No hace deporte, gente. ¿Qué dice esto? Es escondido. Los cartuchos, ahí. Esto aquí. Cuando no hay sitio ya, tiras para arriba, gente. Como España. Ahí. Legaico, pijama. Legaico, pijama. Legaico, pijama. Es una blusa, creo, ¿no? ¿Esto no es la del baño? Tengo una mocarrera, gente. Cartuchos. Sí, ¿no? Estos no son cartuchos de Dragon Boy. Bueno, cartuchos. ¿Deporte? Pero que es Otaku, gente. ¿Qué dice esto? Que no tiene sentido este juego. Que es Otaku. Es muy satisfactorio este juego visual. Otra vez la bota, tío. Pero, ¿cuántas zapatillas tienes tú? ¿Tú? Yo tengo unas botas así, pero son negras. Ropa de enviarlo arriba. Hostia, los peluches, gente. Ahí arriba. Ya. Eh. Ahí. No, no caben ya tantas cosas. Hostia, tú. Ahí. Joder. Tío, el puto archivador de los huevos. ¿Pero cuántos años tienes tú el archivador este? Por Dios. ¿Le ha seguido toda la vida el archivador? ¿Es un simulador de Skull Shooter en Estados Unidos? Espero que no, la verdad. Claro. Pero, vamos a ver. ¿Cómo me tienes tantas cosas? Y luego me tienes el PC este. ¿Pero en qué año es el juego? ¿Se supone que en qué año estamos? Oh, Dios. Es que tú fíjate el freebie encima de la mesa. Eso va para allá. Ahora vamos para allá. ¿Y esto qué? Hostias. Es que eso no sé ni qué es. No sé ni qué es esto. ¿Esto qué es? Ahora me han acabado de invadir Polonia. En ese año estamos. Pero es que... Tú fíjate que... El que ordenador es este, por favor. Que allá estamos. ¿Qué? Tiene como muchos terrarios, mano. Me gustan mucho los bichos. Ese cuadro está guapo. Ese cuadro me lo pondría yo en casa. Espera. Ahí. Da satisfacción este juego. Me está gustando. Mira, Antonia. Estás en el juego. No, lo quiero haciendo el dazo. Ahí. Para que me vea vergüenza ajena. Para que la gente, cuando venga a casa, lo vea. No, claro que no van ahí. ¿Cómo coño van a ir ahí? Un poquito me... Claro, es que me quedan cosas aquí. Pero es que esto... Ah... ¿Y esto? Ah, tampoco va ahí. ¿Y esto dónde va? Ah, esto aquí sí. Ok. Ahí no va. Tampoco... Tampoco. ¿Y aquí? Tampoco. En la nevera... O sea, en el baño... Es que esto, ¿qué es? Es para limpiar esto. No. ¿Qué es esto, gente? Todo mal, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Es una arrocera? No, la arrocera la hemos puesto... Pesas en la nevera para que se vuelva caja fuerte, sí. ¿Y esto qué es? Es que es grudo, no sé qué coño es esto. ¿Esto qué es? Vamos a probar con las pesas, sí, eso. Es que pasa que como no puedes tocar tampoco las cosas que tiene tiras por el suelo... Pues dificulta un poco la faena. Esto no va aquí. ¿Pero cómo voy a traer el freebie? O sea, ¿el freebie qué hago? ¿Me lo como? Ah, el freebie de bajo de la cama, sí. Ah, también. ¿Qué es? Es que esto no sé lo que es. Aquí. Esto no puedo ponerlo aquí. ¿Dónde va? No, no. Tampoco. Gente, ¿dónde va esto? A la puta basura. ¿Dónde va? En el baño no iba, ¿no? Ah. Me parto la polla. Pero si no sé lo que es, ¿cómo lo voy a poner? Si no sé ni lo que es, mañata. Y siempre me está cayendo todo lo disfrace. Si no sé ni lo que es. Ahí arriba, sí, ¿no? Tocas el juego. Tal cual, ¿eh? 2010, verás. Ha salido crítico, sí, sí. Verás tú. Mira. Esta tía cambia más de casa que yo de... Capucín, ¿no? El ukele de esas cosas. Esos son furrosos. Me temo que se... ¡Qué guapo el cuarto, ¿no? Mira. Pero un momento. Aquí estás con un marido, ¿no? Ya. El lore del juego, ¿cómo va? Porque aquí te has casado. Aquí te has casado. Allí como matas y todo. Tiene un escarabajo ciervo, ¿sabes? Ahí. Oye, ¿tú desconocías o...? ¿Qué lojitas se quedan de pie cerdo? Claro, que ahí quiero llegar. Ahí quiero llegar. Ahí. Es una manta de sofá, ¿no? No me jodáis. Ahí. Tengo mezclado. Tío, yo me he ido de casa y no tenía todo mezclado. ¿Qué ha hecho esta chica, tío? No sé. ¿Qué ha hecho esta chica? Esto de aquí no va a traer. Está guapísima en la casa, ¿eh? Estaría más guapo si me voy a llenarse de mis cosas. A ver, yo también pasó un poco. Sí, estaría más guapo si me voy a llenarse de mis cosas. Yo soy un poco propensivo. Pero tengo muchas cosas. Pero tengo muchas cosas. Pero esto no se puede poner en ningún lugar. Mira ahí. ¿Y dónde pongo la GameQ? ¿Por qué tiene la GameQ? ¿Por qué tiene la GameQ? ¿Por qué tiene una cosa que tiene? ¿Aquí la vas a poner la GameQ? ¿Es un libro de cuentas? Mira que es la casa del novio. Sí, ¿no? Mira cómo es la sensación. Y ve, son los cartuchos de la GameQ. Oye, lo he dicho. Pero no tiene estudio, ¿no? O sea, ¿dónde lo va a dibujar esta chica? ¿Esta chica dibujaba? ¿Tenía un PC para dibujar? ¿Dónde lo va a dibujar ahora? ¿Dónde lo va a dibujar? ¿Dónde lo va a dibujar? ¿Dónde lo va? ¿Dónde lo aplico? Estoy debajo de la cámara clarísimamente. Esa música Esa música es un poquito Aquí quiere Tiene otra cosa Vale Tío Realmente hace la referencia Que son unos puercos Las camisas juntas Pantarones Camisas juntas Pantarones juntos Mira, camiseta Una falda Una falda ahí Pantarón Que no puedo ponerlo ahí, tío Las camisas Zapatilla Zapatilla Ahí Una percha Otra percha Ahora me das las perchas A ver Vale La gorra de la caja rural Se la ha traído Qué grande Ahí al lado de la cama Claro, ¿qué hará esta chica? Me voy, hostia Pero bueno Pero como que no puedo ponerlo ahí ¿Qué pasa? La cocina está quedando Ya que no puedo quitarla No puedo quitarla Para mear mientras ves Ahí tu premio O algo No sé Es que no puedo Ah, sí que puedo Ah, filota puta Es que antes no me ha dejado Ah, bueno Esto cambia las cosas Vale, vale, vale Vale, esto cambia las cosas Esto no puedo, ¿no? Esto sí porque lo hemos puesto El puño ultra discriminado Por su familia A ver, quiero decir Es que no caben todos O sí O así Eso no cabe abajo Un poco Ahora pobre No sé Si está ahí Como que no se ve Gente, está aquí A ver A ver Las cenizas de la bola Oye Oye, pues buena casita Se gasta el novio Gente, eh Cuidado Hay una caja más En la habitación De los videojones Coño Que está escondida Es verdad La puta mierda Esta de decoración Que tiene De todos los países Caen Libro otra vez Debo cortar el libro Esto no está grande Esta gente Vale Gente, esto no mentira Está grande No, no Quiero ir a la coca Pero ¿Qué es esto? Voy a dejarlo aquí y ahora lo muevemos ¿Qué es eso? Va, un besito Muchas gracias Mira gente Fotos de viaje a monstores Voy a apartar Y ahora lo muevemos Claro, es que Claro, tiene aquí todas sus cosas Pero es que quiero decir Voy a sacar todo Y luego muero Es que si no ¿Qué hace? O sea, quiero decir ¿Dónde ponemos sus cosas? No se puede poner en ningún lado Esto aquí no cabe Esto aquí tampoco Esta gente vive un poco En la indigencia A ver gente Voy a ir quitando cosas ¿Vale? Porque me estoy empezando A agobiar A agobiar de verdad Vale Y ahora no se me ha metido Ni en el baño Eso está ahí seguro Esto es el imán Vale Vamos a atacarle entonces Vamos a atacarle A la cocina un poquito Esto puede caber aquí Esto tiene que ir un cajón Entonces podemos meterlo ahí Entonces Tú Aquí no cabe ningún Bueno, espérate Es que es muy grande Vale Gente, por cierto Para los que sois subs Eh La báscula Ahí, tío Pero ¿Por qué no cabe ahí? Qué coraje, tío Pues abrir el horno No Es que yo las ollas Las meto en el horno A ver Está medio medio Esto está por así Claramente Esto va aquí Hasta ahora Tiene que ir fuera Pero esto es lo que Se me queda fuera de sitio Tío Esto no lo puedo meter aquí Pero esto Puedo ir aquí Claro Pero si eso va aquí Aquí tiene dos Es que ahora Tiene dos Buah Queda el baño Qué dolor Tiene que ir Esto era para la lavadora, ¿no? Pero no tenemos lavadora Entiendo que lo voy a poner Vale, estas son las pirinas ¿Esto cabe? Sí Vamos a hacerlo apañado Esto no cabe aquí, ¿no? Coño, ¿qué se puede cerrar, tío? Vamos a lograr la plancha del pelo Ya empezamos Vale, ya sé cómo lo voy a hacer Ya sé que eso no va a ir ¿Dónde quise lo moja? Bueno, la que se nos va a liar aquí Esto aquí no va ¿Esto qué es? ¿Eso ahí sí? Ah, estos dos sí que van aquí ¿Pero esto qué es entonces? Estoy confuso, ¿eh? Anda, la perra Vale Esto no va aquí Tampoco Pero la GameCube, ¿dónde coño la pongo? Ah, la GameCube ahí Ok 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 Pero, ¿y esto dónde va? Y ya está. Es que no puedo, gente. No puedo... No puedo... Bajo la cama del título. Tío, ¿dónde va esto? Tío, ¿dónde va esto? Tío, gente, no se ha dado a esto. Ah, que es una pizarra. Dice... Que no es instantáneo. ¿Cómo? Repetición rápida. Ya, lo he leído después. Los sonidos son dioses. Y ya, lo he leído después. Está guapo el juego, eh. ¡Ay, ha vuelto la rana! Pero... esto... ¿Tienes una hija ahora o algo? ¿A solo hay dos habitaciones ahora? ¿Se separó? Claro, no entiendo yo muy bien. ¿Cuál es el lore de esta parte? ¿Qué ha pasado? Quitamos aquí datos. Ahí. Cuénteme en el chismo. Es que tú, claro, no. Estamos aquí y ya somos uno con el personaje. Ya, el que... ¡Hostia, la DSI! A ver... Así que es su primera casa. O sea, ha vuelto a casa, ¿no? Hostia, lore, cómo está evolucionando. Ah, bueno, es en época actual. Tiene el portátil, ¿no? Música triste, eh. Se ha separado. Claro, o sea, ha vuelto a su casa, ¿no? Esto es música... bueno. Con el puto archivador de los huevos, tíralo ya. Tiene la bolsita de agua caliente. Está malito. Está malito. Está malito. willis. Tiene la bolsita de agua caliente. ¿Altenero eran tres pollos? Una poquita o cuatro. Eso vale. Deben, deben de ser... Lo que me gusta muchísimo del juego son los sonidos, tío. O sea, es súper satisfactorio. ¿Qué es esto? A ver, no soy yo tampoco un genio. Pero una ducha justo así con la ventana... Igual es un poco violento, ¿no? ¿O qué? No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? Yo tampoco soy aquí un experto. No sé, ¿eh? No sé. 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 No sé quién. Hostia, vaya mensaje, ¿no? ¿Volvimos el vídeo o qué? Este cuarto se sentía más grande Le ha ido mal, gente Le ha ido mal con su pareja Y ha vuelto a casa Por eso está la musiquita así también Hostia, puta ¿Qué hay, Lore? Te cagas 2013, ¿eh? Agárramela que me... A ver Tira esto ya ¿En cuántas casas está esta mujer? Esta música es más alegre, ¿ves? Bueno, ya está No compréis cosas de esta Es que luego cogen polvo Si es que están para coger polvo ¡Mancara! Hay dos mandos otra vez Ah, un agüita Los putos pollos Tira los pollos ya, niña Tira los pollos Al menos se llevó sumando De la casa de ese patán Díselo Un solo pollos lo acepto Claro, si tiene uno solo Vale Como tenga todos, tío El dodecaedro lo tiene aún No, no queremos furries Esto es lo de la ropa sucia, ¿no? Hostia, buen cuarto, ¿eh? Buen cuarto Ah, tiene estudio ya Esto es otra cosa ya, gente Esto es una casa ya suya, ¿no? ¿Qué? Como buscamos el lore a las cosas, ¿eh? Anda, mira ¿Cómo que un bastón? No me jodas Que este ha sido con un sugar daddy Señor mayor Ay, para que no llegue puteado Gente Así ha puesto Está con un señor mayor No se puede levantar Mira la ranita Quiero una rana así, tío La puta gallina Anda ¿Veis? Este huevo me gusta Abajo, separaos Están planeando abajo La rebelión Pero ¿cuántos huevos tienes ya? Esto ¿Veis? Voy a hacer así ¿Qué es eso? Esto es para el ukelele Pero Esto va así Pero ¿y esto? Aquí está Ahí arriba ya Bueno, un poquito de polla Vale Y aquí casa, ¿no? Está con un sugar daddy Gente Gente Salió Salió Sugar daddy No me he mirado esto Gente Gente Su guardadil Hacedme caso Acá me el cepillo Zeca, supongo A ver, pero no es tan mayor El baño podía estar un poco más limpio, ¿no? Voy a estar un poquito más limpio Es un papasito Bueno Bueno El Listerine A coño Que hay armario aquí La basurica Para cuando te cagas encima Tienes que limpiarte Bastante bien Esto es para los dobles de espalda ¿Ves? Que hay un ¿Qué hace sonido cuando lo agitas? Ahí Claramente está con un abuelo Esta chica ha tomado muy malas decisiones En su vida Primero con un señor Que Lo acaban dejando Y ahora está con un señor mayor Bueno Matices ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Hay un gato? Se ha hecho streaming Tiene un gato La mierda Cajo Voy a dejarlo ahí de momento Y luego lo cambio Es una esponja de baño Hostia Es verdad Vamos ahí Vamos ahí Se podía cambiar ya el radio caseto Pero es que sigue teniendo No hay más fotos Gente Esto huele raro Una velita Mi casa Es mi casa Es mi casa Otra velita Una velita vale Todos vamos a callar Siento sé yo que os lo hicieron Tiene que verla cerrada Lleva toda la vida con el mismo peluche Tiene que verla cerrado Que te cagas Hola Hola Has perdido cositas Trujillo Hola Don Fa Falafel Lo que tú tiras yo no lo reciclo Que ha pasado Porque vas de cura Bueno Han pasado muchas cosas La verdad Ha habido un wombo combo Ha sucedido un wombo combo 44.000 para el lol Llegaréis No creo Yo creo que no llegáis Yo creo que no llegáis No creo que solo la tienes Chiquita Está haciendo dibujos de animales Es furro gente Confirmamos gente Es furri De momento De estos del Madre mía Invocando de modo Es furri gente Oh que guapo La ballena esto Aquí tiene Dos Dos de una Dos de una Mi madre no llega Y la puerta está cerrada Y no tengo llaves Y hace aire en la calle Bro Es el momento De ocupar una casa Gente voy a quitarme esta madre Ojo Alguien se suscribe en youtube Gente Voy a quitarme esto Vale Ya estoy Ya baila Vale Eh gente Lo he dicho antes ya Pero lo digo ahora Porque llevamos un rato ya Y hay gente que ha llegado ahora Pero Muchísimas gracias Todo por el apoyo Al video de Blasphemous Va por 120 visitas ya O sea La puta locura Que lleváis ahí El título Cuidado Va por 120 visitas ya Lo cual Me parece una barbaridad Para mi canal Que es enano Así que Solo puedo decir Gracias A todos La verdad Espero que os haya gustado mucho Está hecho con muchísimo cariño Y esta semana va a ser De un packing La verdad Va a llegar un poco tarde Creo Pero Este juego tiene niveles O algo No Simplemente Ordenando Me está gustando más De lo que pensaba Que me iba a gustar Lo cual Me sorprende un poco Está un poco Echa miedo a la casa La verdad Vergo Me recano el sargento Vale rey La bandida Para esta parte De invierno Está muy guay A mí me está gustando Mucho ¿Esto qué es? Cuadro Cuadro Otro ¡Oh! ¡Qué chulo eso! Mira que chulo Es Gente Se le murió el bichito Hay lore Hay lore Metido en el juego Se le murió La mascotita Y le ha hecho Y le ha hecho un dibujo Porque no está ¿No? O si está Gente Se le murió El escarabajo Esta ¡Hostia perro! Estoy flipando Con el juego Gente Tiene el lore oculto Sí creo Esto que es Esto es una tableta gráfica mejor Típico Tipiquísimo Es un paquete De hojas No sé lo que es Tarjetas El router Allá abajo Para que no moleste El relojico Puta madre Ahí Vamos para otro No La cocina no Gente Pues la persona Que se acaba De suscribir En youtube Me ha comentado También Hostia Gente 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 No La cocina No Gente El vídeo De blasphemous Está explotando No sé Qué le pasa Le está llegando Un montón De gente ¿Qué es esto? No puede estar Más sucia La casa Qué asco La casa Esos son los Para poner los vasos Debajo Ah Son posavasos Si no sé Lo que son No puedo hacer Estoy inventando La verdad Esto es como Las peris Tiene que estar Ahí Esto tiene que ir Aquí Eso le manda El koala A ver Lo guay Es que hay cosas Que se repiten Y que son Iguales Todo el rato Gente ¿Se ha vuelto A reconciliar O qué? Eso es un bebé Tres Qué sucia La casa Sí, sí, sí Mierda Para arriba Para parar un tren Bebé del sugar No lo sé Pero hay niño Ahí Madre mía Hay gente Está un pechito Flipado Tiene el lore Un momento Ah, puede ir Aquí Microondas Perfectamente Esto va aquí Esto va aquí Yo lo pondría Más No se puede Pero Venga 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 Estoy on fire Es judía Es judía Eso es lo último ¿Vale? Es una bandeja ¿No? No Esto que son condones Coño No Bien A ¿Qué cosa más fea? Tenía el Feng Shui jodidísimo La del pantalón estaba más bonita Sí, es verdad eso Pero esto no podemos hacerlo, ¿no? Sí Que tiene como mini desafíos ¿Por qué los imágenes? Logro oculto, sí, sí, sí Está guay el juego, ¿eh? Para echarse un ratico está bien Vale, a ver, aquí he hecho algo mal Porque esto no tiene que ir aquí Porque esto deberíamos poder guardarlo Porque la sartén esta no va aquí Esto podemos meterlo aquí Y esto aquí Vale Me gusta mucho la animación Que han tenido la molestia Que esto podrían no haberlo hecho De cuando abres un cajón Y tienes uno de sus armales abiertos Mirad Se cierra de un portazo, ¿lo veis? Podrían no haberlo hecho Vale, esto puede ir aquí Es súper satisfactorio el ruido de los vasos De los vasos, de los platos De todo Súper, súper satisfactorio Saltan los cubiertos aún, ¿eh? Está guay Sí, sí ¡No! Nena, tienes que tirar cosas, ¿eh? ¿Esto qué es? Es que no puedo abrir la nevera No puedo, no puedo Tiene usted y la nevera ¿No tiene sitio? No, no, no No puedo abrir la nevera No puedo Voy a ponerla aquí Y me va a decir que no Ah, ya hemos terminado Vale, esto va claramente aquí Esto debería ir en un cajón de estos ¿No? ¿Esto qué pasa? Ya bueno, creo que esto no Porque no puedo ¿Se puede correr la cortina? Sería precioso, ¿eh? He volvido Jola Vale, ahí arriba no va Aquí abajo tampoco Es una de jugadas No, no, no Está controlado Impresionante Esto es una mano de Fátima, ¿no? ¿Esto no es una mano de Fátima, gente? Póndelo aquí Ah, que lo va a colgar ¿Va qué? Una mano de Fátima Se llama eso ¿Qué es mal aquí? La mano de Fátima No es una cosa de protección Y de buena suerte, gente Vale, esto me coño Yo lo tendría aquí Para taparme Por si hace frío en el estudio ¿No? ¿O qué? Sí, eso Grande Melina Apareciendo Para salvar el momento Ahí va Gente impresionante Mira Lo más satisfactorio de este juego No es el hecho de ordenar Uf, buen Fénix Es Este vídeo Que va a salir ahora Este vídeo Este vídeo Es lo más satisfactorio Que he tenido En mucho tiempo Mira ¡Qué gusto, coño! Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es que da gusto, eh Mi puta vida Qué gusto Es judía, es judía Sí, sí Impresionante Gente Somos buenísimos 2015 Hostia, perro Que atrae más cosas Está lloviendo fuera, eh Buena ambientación Mira, mira la lluvia por aquí Qué bonito es este juego, tío Qué pesadilla muerse cada año Sí, sí Buena puta locura No será la casa del abuelo Y por eso el bastón Ya, pero es Pero es que tiene O sea, quiero decir Dentro del lore que estamos viendo Es una pistola No se ha movido Es verdad eso, eh Dato curioso que me gusta Es que te deja las cosas Conforme las has dejado tú La vez anterior Que eso está guapo Se han mudado con ella Ay, la puta madre La verdad está montada en el dólar El portadillo El portadillo Ven aquí Así Corrinzico Ha cambiado el sofá Ha quitado los pubs Ha dado cuenta de que era una malísima idea Cosa que nosotros nos alegramos Normalmente por ella Ahí Que me da la simetría Todos los Blu-rays Eso ahí Hostia Qué guapo el serpiente Ahí, por favor Los libros, gente ¿Los ordenáis también por tamaño? Es que a mí me pasa eso, eh ¿No será el abuelo que matara a la mascota? Hostia, sería un poco tuyo, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos visto que El escalabajo que tenía Se ha muerto Qué triste No se pregunta Hay que ordenarlos por tamaño Claro, es que Yo tengo esa manía Pero digo, a ver si soy el único gilipollas Esto Ahí escondido que es muy feo ¿Esto qué es? Antigiro Qué guapo eso, ¿no? ¿Y esto? Las películas Están guapas, tío A ver Dice ¿La pregunta es realmente importante? ¿Cereales y leche o leche y cereales? Eh Cereales y leche O sea En ese orden No, en ese orden no Yo soy de los terroristas Yo soy de los terroristas Que pone primero la leche Y luego echa los cereales No me escondo, ¿eh? Pero porque tienes abono ¿Qué es esto? Porque es ha hecho jardinera De repente Ya está Me voy Claro, es que lo siento Esto para que no huela No hay lindos Más amerina Cierra al salir De su delante Y a mano Siempre ¡Eh! Dos cepillos ahora, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Por lo menos ha admitido Que es un terrorista Sí, sí Claro que sí No tengo problema Ay, mira las sombras Qué guay Ahí lo puedo esconder Niña, pues tenés más geles Me cago en Dios Que no, pues tenés más cosas ahí Bueno, bueno, esto lo puedo poner aquí, ¿eh? Ya, niña Con las toallas de los huevos Esto aquí para no terremales Ahora hay dos esponjas, ¿eh, gente? Tiene ¿Cómo? Colacao es mejor que el squeak Sí Nah, es una persona que gusta con la cago Si le echas la... Y si le echas la leche Alucera ya no puede echarla con la cago Bueno Tiene... Tiene... El del chile es suyo Y el de su pareja Pero como... Pero queda muerto Sí que esto lo demuestro Sí lo he hecho Pero se remueve como la mía Pero aquí estáis hablando ¿Qué estáis hablando? Tengo que un cajón Mira, esto ni lo sé O sea, voy sombrado ¿Quién se ha mudado? ¿Por qué está el portátil ahí? Eh, peluche nuevo, ¿eh? Buen peluche Gran elección de peluche El tigre me gusta El tigre me gusta El tigre me gusta Buena elección Ha renovado armario, ¿eh? Por cierto Qué bonito que sea Gente Ha venido más ropa interior femenina Un momento Pero... Pero... Pero vamos a ver Pero... Es una chica que le gustan las chicas Y muy fan del anti-hero este La ropa de la novia es un poco fea, la verdad Es muy fan de anti-hero, ¿eh? Muy fan Gente, good ending Por favor, que no se divorcie también de ella, ¿eh? Un walkie-talkie Un walkie-talkie Gente, good ending, ¿eh? Por cierto, los subs Tenéis un emote nuevo animado Tienen ustedes un emote animado Ahí lo llevan Utilícenlo sabiamente Uy, que es mística Ay, ay, que es mística Es una morra de los orojos, como gente Como yo El cuarto es bonito, ¿eh? Pero Me gusta bastante Bueno, me pongo esto ¿Aquí hay cajones aquí también? Por zapatilla en el cajón Así estoy por la declaración de Betrulli Gente, pero estoy dando cuenta de que hay una historia no contada por texto dentro del juego Que estamos viviendo la vida Estamos viviendo la vida El avance De esta persona Que se fue a vivir con un tipo Le fue mal Y se dio cuenta de que era bisexual Y entonces Una vez estaba viviendo ya sola Conoce el amor en una mujer Pero estamos siendo conscientes de esto Aquí está todo normal Ah, qué chulo esto Lo he puesto aquí encima Qué guay, ¿eh? Oh, la puta cocina Los huevos No me pongan más cosas aquí, niña Que no cabe Esto está de puta madre Esto, gente, yo me he querido comprar uno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para llevar el arroz Te cagas Ha hecho un grave El PC puede ir a 10 años Sí Buen momento en su vida Otra taza de De la serie esa Lo que sea Intuimos que la serie esa La ha hecho ella, ¿no? Pues si no Si no, yo no entiendo nada No entiendo nada ¿Qué es eso? Ah, imanes Una caca Porque me tiene a mí en animal En fin No me han pedido permiso Y nada O sea Pues tiene cosas más feas en casa O sea Es un reto Más cosas ahí encima Claro que es Un mortero Muchas flores Vale, esto no va ahí Vale, se pone ahí arriba Vale, la cocina ya está Aquí que está mal Aquí nada, ¿no? Aquí Vale Vale A la moto A la moto Mira cómo sabe el tío Otaku A ver qué Confirmado, gente Mi puta madre Me alegra mucho Tener espacio en el ropero Pero cómo que Pero si has perdido espacio Gilipollas Es que es demasiado satisfactorio Es que es demasiado satisfactorio Gente El vídeo de Blasphemous Va volando No sé qué le está pasando Va volando Volando Hostia Se ha vuelto a mudar No Música triste otra vez No, por favor, ¿eh? Está superado esto ya Hay dos paraguas Ahora hay uno azul Bueno No, por favor Que le entierro El abuelo, gente Acá tenemos la puerta Igual El abuelo Calma Es verdad eso, ¿eh? Lo que he sacado de cocina Que vos he dicho Ah, vale, vale Tío, deja de comprar Para ti Esto no va aquí Clarísimamente Porque no puede ir aquí Esto no puede ir aquí Se ha vuelto a cambiar de casa Pero esta mujer ¿Qué le pasa Con el tema de cambiarse Tanto de casa? Por favor Tienes una casa Es una casa de puta madre, tía Espera, me ha dado Me ha dado Le fue bien, gente Esto es que le fue bien Con los cómics El guardián Es fuerte Mal La echamos De gimensión Por favor Que aproveche Alfonso A mi niño Música Otra vez Bueno Más de misterio Incluso Te diría No cabe nada Para hacer ir juntas Para hacer ir juntas Aquí de repente Las puntas Pantan los huevos Hostia Yo quiero una casa así Pero mi comedor es chiquito Y a la wey Resiste la wey A ver Yo es que nosotros No tenemos comedor, gente El comedor Al uso Es mi Es mi cuarto Está aquí Mientras que vamos Ambos Sobrado Qué bonito Yo esto lo pondría A la puerta ¿Verdad? Aquí Es el mismo sofá He mirado muchas cosas Esto por favor Arriba Que no se vea Esto aquí Pues bien Tío La puta cabeza Esta Por favor ¿Qué es eso? Qué lore No nos han contado Voy a dejarlo aquí Gente Esto lo aparto Un momento aquí ¿Vale? No se pongan nerviosos Es un juego de la wey No cabe No cabe Toda buena comida española Tiene un aforo ¿Cómo? De dos a tres ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices tu libra? Ah, vale Esto va aquí Soy un puto pro Me sacaba en dos Y tiene una persona Siempre Siempre salen así Desde algún sitio Eso es verdad Esto no va a ir aquí Porque esto va así Somos muy de comer Demasiado Gente Me están cayendo Un montón de reviews O sea, de comentarios En el vídeo De Blasphemous Y quiero llorar De ilusión La verdad No entiendo Qué está pasando La verdad De verdad Que me están llegando Muchos comentarios Al móvil Y buenos Además No entiendo Qué está pasando O sea Joder Me dan ganas De llorar Estoy muy emocionado Con eso ¿Cuándo No sé Que se abre No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Pero va haciendo falta Pues la semana que viene El vídeo Es de este juego Voy a poner esto Así que no lo veo bien De que no sé Que he hablado Una creación española Y tal A ver No es coger Quizás a la noche Haga directo Te pasaron unas cositas ¡Ojo! A tope, tío Ahora lo ordeno ¿Vale? Tío La tía de las salsas De verdad Esto se enfermiza ya ¿Por qué tiene Todas las salsas Ahí a mano? Por Dios Ahí ¿Se puede hacer esto? Uy Qué pena, tío Esperen Gente, confirmamos Que sigue con la chica Qué bonito La historia que esconde Amplía Sí, sí, sí Hay lore Claro que hay lore Que es lo que os digo Que voy a hablar de esto En el vídeo Tiene un mechón rojo Gente Soy yo Tiene un mechón rojo Es una morra Es una gótica culona ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Soy yo! Es mi contraparte mujer Gente Gana Gana Se fue con la gótica culona De la eyeliner Ganamos Tiene un aplauso Para nuestro personaje No conocido Por favor ¡Tiene un mechón rojo! ¡Tiene un mechón rojo! ¡Soy yo! ¿Cómo? ¡Oye, oye, oye! Oye, oye, oye! ¿Qué es esto aquí? ¿Estoy arriba, por favor? Oye, 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 oye Oye Por favor Ya está bien Esto es lo que hago en vertical Vale, tengo 70 cajones Joder Cada día tiene más cosas Bro, que eso te cabe ahí Cajón clausurado ya Ahí Vamos Vamos Estoy pensando, gente A ver, vamos a hacer un vídeo esta semana de este juego, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos...? ¿Cómo podemos...? Perdón Darle un toquecito de mofa A ver, es un juego de ordenar Voy a decir, pues, que mi madre siempre tenía peleas conmigo con el tema de ordenar y cosas así Entonces, podría ser gracioso meter algún audio de mi madre hablando, rollo... Yo, en el momento, por ejemplo, que yo digo... O de mi hermano, incluso Cualquiera te lo tome, vale En un momento en el que yo, por ejemplo, en el vídeo pudiese decir... No, porque yo si me he intentado ordenar, tal... Como que saliese Bernie hablando O el audio de Bernie Diciendo, es putamente mentira, es un desordenado de mierda O chapa, incluso chapa, seguro que se lo digo O chapa, con tal de llamarme desordenado o cerdo en algún sitio puede estar mofa Creo que puede estar curioso si lo hacemos así, gente ¿O qué? Para hacerlo también un poquito diferente Sí que es verdad que el de Blasphemous me ha quedado más serio de la cuenta Y me he dado cuenta después Y eso, por ejemplo, mi madre me lo dijo cuando lo vio Mi madre ve los vídeos Sabéis que... Es un... Es una parte vital en la salida de los vídeos Porque lee los guiones antes de que salgan Entonces... Esta aquí no me gusta Ahí sí Es un buen gag para empezar En plan, sí En plan, a ver, los primeros... Los primeros minutos en un vídeo de YouTube son los más importantes de todo Porque ahí es donde se va a ir la mayoría de gente O donde... O donde tienes que generar realmente el interés Entonces, podríamos meter esa bromita al principio Que puede estar graciosita ¿No? Con respecto a... Pero no es desganado, gente No es desganado Es porque lo quise enfocar... Fue error mío a la hora de... De narración Porque no es desganado Porque es un juego que de verdad me ha gustado una barbaridad Pero me lo quise tomar con más seriedad de la que tocaba Y se me ha quedado un vídeo que parece demasiado serio ¿Sabéis lo que quiero decir? Mañana hacemos el guión del vídeo O sea, mañana estaría guapo que saliese completamente el guión de este vídeo Porque os digo que va a salir tarde Os lo digo ya Porque... Estoy... No he empezado a escribirlo todavía Y estamos a jueves ¿Vale? Entonces... Esto va al baño Madre, ponemos aquí Tío, cada vez tenéis una casa... Un baño más pequeño, tío ¿Pero y dónde está la ducha? No hay ducha No me jodas No hay ducha ¡Eh! ¡Un momento! ¡Gente! ¡Ay, niño! O niña Los... Las plantas en los baños No es porque... Para que absorba el olor a mierda Duda seria Está guapa la lámpara, ¿eh? Y se me... ¿Qué he visto de plástico? ¡Le ha regalado el mismo que tenía ella! ¡Y el tigre! ¡Sí! ¡Gente! ¡Y el tigre! ¡Gente! ¡Sí! Pero cuantas des Que guapo Mirad que guay porque Tienen sonidos hasta cuando agita Y cosas así Estos son mordedores Cremita para el culo Se pueden apilar Beba Pongo el edad Beba, zeta, drinks Están todos juntos No tienen mensaje No, no Al parecer no hay tantas vocales Estas son toallitas Toallitas para vivir Pañito que no puedo poner en ningún lado Toallitas para vivir Otra E Que bonito ¿Veis lo que os digo? Que hay cosas en el juego Que por ejemplo ¿Veis? No tendrían por qué haber hecho esto Pero sin embargo lo han hecho ¿Me explico? Ay que la ropica La ropica Un gorrico ¿Veis? Este tipo de cosas No tendrían por qué haberlas hecho No yo porque Pero le han puesto sonido Ay que guay Oye me gustaron un montón los dibujos Yo estos dibujos me los pondría actualmente Otro chupete Marrón pica Que hue ¿Qué pasa Javi? Javi ¿Usted se ha visto mi último video de Youtube? Me duele Me duele si usted no lo ha visto ¿Prepárate para el futuro? No, 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 no Déjate Déjate, déjate Que he quedado He quedado, he quedado ¿Veis? Este tipo de cosas Yo con qué vida Acabo de llegar a casa Ni dos de las ocho de mañana Pausa para comer Uy Javi Hostia ¿Pero y esto dónde lo pongo? Vente Hostia, esta casa es inmensa Gente ¿Y esto qué es? ¿Qué trastero? Iba Oye, 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 oye Tiene mucho curro, Javi Esto no va aquí Pero ya no tiene esto Ah, que tiene un segundo piso Acujón de alquiler Bueno, vamos viendo Los putos pollos de los huevos, tío Esto lleva Lleva todo lo que lleva Ah, hacen yoga juntas, gente Gente El mejor arco de anime Que habéis visto en vuestra vida En persona Puede no estar en Puede ser en persona Creo que Sí, sí, no Pero que debo No, está bien Está bien Va así, sí O sea, no va aquí ¿Cómo le es? El porcaíto es lava Entiendo que esto que es el trastero Es porque hay cosas que no hay que poner ahí ¿Para guardar? Es que si no lo entiendo muy bien Recordemos, gente, que es una morra De los horóscopos ¿Qué es lo que me ha sufrido en el móvil? Porque me necesita una alarma No, no es una alarma Eso es para poder escuchar Por ejemplo, si el bebé llora Vale, Javi Mira, todavía tiene el cuadro Del escarabajito Eso es por si el bebé llora Lo puedes escuchar Eso no está simétrico O sí Es que va aquí Bueno, da igual Ahí Mucha planta, ¿eh? Agualki El incienso Así pueden apilar las velas Llego los pollos Puta loca ¿Qué a veces hay más pollos? En la casa de Antonia No me jodáis, ¿eh? En la casa de Antonia Yo lo siento, ¿eh? Sí Es que hemos Pero, gente, por favor Pero vamos a ver Mirad esto Mirad esto Gente, ¿esto qué es? ¿Eh? Esta alusión A la rebeldía comunista ¿Qué es? Por favor, ¿eh? Por favor Eso es la casa de Antonia Claro, es lo que estoy diciendo Que esto es la casa de Antonia Hombre, ¿qué? Vamos a ver ¿Qué hago yo con tanto pollo? Encima es rolera Tengo que ir a la necesidad de un error Eh, antihirus y son tres, ¿eh? Ah bueno, ¿qué tal? Tengo que ir a la necesidad de un error Tomáza Tengo que irá El Y Estaettle Tengo que irá Perdiendo Tengo No Y Tengo que iría Tengo que iría Tengo que iría Tengo que iría Tengo Tengo que iría Como me ponga a coordenarlo Por gama cromática No paramos, ¿eh? Solo un pantalón A las chicas de verdad Les gusta el pollo frito No, no Ciertamente Me lo ha dicho una chica A mí me lo ha dicho una chica, gente Entonces ¿Por qué a veces? Ah ¿Por qué choca con lo de abajo? No me jodas ¿Es por eso? Si es por eso Este juego está demasiado bien hecho, ¿eh? Flipo No puedes ponerlo ahí, gente Porque choca con lo de abajo Eso no es largo Lo mientras siganos Bien Lo περι beast Lo ve La Lobei Lo Creo Lo 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 Joder Así Parece que he revuelto antes de mudarse Sí, sí, o sea Parece que lo desordena todo adrede Cuando se va a mudar otra vez Eh, tío Vaya mochilas, ¿sás? Joder, con la maleta Si no, si con todo lo que se muda Voy a ponerlo aquí en un momento ¿Vale, gente? No puedo ponerlo en ningún otro lado Más que nada Porque es que no tengo espacio Y ahí Tú ahí Vale, a ver Aquí Se ha comprado dos iguales Te ha gustado el bandero Estoy sacando de momento Estoy sacando de momento Confirmación Yo, gente Cogí manía también No hace mucho De los calcetines Guardarlos así Como rollo Uno dentro del otro Echó con una bola Y gané en espacio Y sobre todo en salud, la verdad Gané sobre todo en salud Abra a nivel Y sobre todo en salud No hay que evitar No se pique Pero es que no jeje No me va a No hay que llamar A si Paras Debería Mucho Uhala ¡Suscríbete al canal! ¡Está guapo! Es lo que decía antes, que hay un montón de cosas que podrían no haberlo hecho Y sin embargo, se han tomado la molestia de hacerlo de la colisión con eso, por ejemplo Y cosas así, está muy guay eso ¡Vaya baño! Andá que no quedan cosas aquí todavía Y el estudio, ¡Madre de Dios! Ya ha ganado premios, gente Ganamos Estas figuritas ya me van a gustar más ¡Mira que de premios ha ganado la tía! Oye, que guay Siempre yo con cómo quedo en la cocina Pero es que no puedo hacer más Ah, bueno, a cambiar el archivador Vamos, vamos, vamos Improgeando, gente Cactus Yo, gente, la gente que tiene cactus La ptutinita, madre de baños, sí Ya podía haberla cambiado Oye, los dibujos, si os fijáis, van mejorando también Esto es una muñequera Estos son los folios, ¿no? ¿Qué bonito el fondo, eh? Ah, son sus libros Mira Me está gustando mucho Me está gustando mucho, ciertamente El cómo te está contando realmente la historia Eh, de una forma súper tranquilica ¿Sabes? En plan, a su marcha Podría ser Mira, 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 mira ¡Qué tabletas ha pillado! ¡Hostia! Es en Sidani, ya Es en Sidani, gente Seguramente es en Sidani Y lo tenga bastante más ordenado, ¿vale? El Wifi Importante Buah, este juego sería alguien que le fliparía Los cuadernos de dibujo ¡Qué guapo, tío! Susto Voy, gente, un momento Voy a apretar el criterio, si es bien Dime Hola ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.